El nombre de divina es un nombre de origen latino que proviene de divinus y significa divina, Dios, o de los dioses, es decir es un nombre basado en lo celestial. Las personas llamadas divinas son pasionales y ardientes, se dejan guiar siempre por los sentimientos y esto hace que muchas veces tomen decisiones sin pensar mucho sus consecuencias. En el trabajo son personas que sirven para trabajos que impliquen tener empatía y dar su opinión, tratar con la gente cara a cara o por teléfono, son muy buenas en el trato con las personas. En el amor son ellas mismas en todo momento, pasionales, detallistas, sentimentales y buscan lo mismo en su pareja, alguien que las cuide y esté pendiente de ellas en todo momento demostrándole sus sentimientos, estas personas son más de relaciones a largo plazo. En las amistades no suelen tener gran cantidad de amigos, pero a los pocos que tienen les cuidan y conservan durante muchos años, se les define como amigos de sus amigos. Recuerda que te ofrecemos vídeos nuevos todos los días, suscríbete al canal de YouTube ahora. Gracias por ver el video.